Y en Morelos girarán en las próximas horas a otras dos órdenes de aprehensión por el feminicidio de Margarita Ceseña. Serán seis las personas buscadas, además de una menor de edad que acompañaba a los agresores. Todos se encuentran prófugos. El fiscal del estado, Uriel Carmona, informó que la Policía Municipal de Cuautla será investigada, pues nunca jamás llegó hasta el lugar. Los estamos buscando y los vamos a detener. Sabemos quiénes son y tenemos el acervo probatorio suficiente para presentarnos ante la justicia.